Sube una hora escuchando reggaetón. Esto iba a pasar tarde o temprano. Sí. Te secuestraron y te dijeron, este es el castigo. Yo, 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 yo. Yo le digo, hija, tú no grites mamá. Tú gritas Ana María. Pero ¿y qué es esto? ¿Un concurso de quién está más jodido? Por favor. Mira, estoy sentada como en CNN. Horrible me parece también los que tiran piropitos. Estás como para embarazarte. Ay, no. Nada más, nada, Miguel dice, él me mintió. Bueno, estás brava. Ay, catoras, parece malo. Micaela. Mira, mamá. Esto es un ser de luz. Mira. ¿Qué? Ah, perdón. ¿Por qué no hablas así? ¿Qué? Yo te lo digo, hola, Valentina, ¿cómo estás? Ahí. ¿Cuál es lo que se sabe a los señores hombres? Yo, hijo del primero. Dices que es como la gata angora. Esa no te la sabes. No. Que si se la meten chile y se la sacan llora. Paula Arcila te enseña. Paula Arcila entretiene. Y yo te digo contenta. Hasta la clase que viene. ¿Me ha permitido equivocarse desde Madrid? Episodio 23. Hasta la semana que viene. Cambio y fuera. Chao, chao.